Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Emanuel Soberquia, soy periodista y director del periódico Libre La Emprenta de Cañada de Gómez. Ahora, en este preciso momento, haciendo una reflexión, quería hablarles precisamente de aquellos fanáticos militantes del gobierno kirchnerista. Una de las salvedades que podría hacer yo con respecto a la manifestación sobre un tema muy trágico que sucedió durante este último año en Argentina, que conmovió, por supuesto, a todos los habitantes del territorio, que tiene que ver con la desaparición o esta búsqueda implacable de Santiago Maldonado. Pero no voy a hablar específicamente del caso de Santiago Maldonado, sino de aquellos que se embanderaron detrás de esta causa, de aquellos militantes fanáticos, farsantes en algún aspecto también, de la ciudad de Cañada de Gómez, que llevaron, no todos por supuesto, porque hubo gente común, por mencionarlos de alguna manera, que verdaderamente exigía al Estado argentino qué había sucedido con Santiago. Pero sí quiero dirigirme a estos militantes circenses de la politiquería barata de nuestra ciudad, de la ciudad de Cañada de Gómez. Estoy hablando de aquellos que se pasearon por las calles de Cañada de Gómez con la imagen de Santiago Maldonado, pidiendo la aparición y pidiendo justicia. Yo les quiero preguntar específicamente a esos farsantes, utilizadores de la imagen de una víctima, de una víctima ya sea de lo que sea, hasta que no sepamos bien verdaderamente qué sucedió con Santiago Maldonado, hasta el momento no se sabe. Pero, volviendo al tema, a esos farsantes yo les pregunto, en el año 2014, precisamente en marzo de 2014, desapareció el empresario Cejas, aquí, aquí nomás, a media hora de Cañada de Gómez, el empresario Cejas desapareció en la ciudad de Amtron. Hasta hoy no se sabe qué pasó con esta persona. Un vecino, un empresario de la localidad de Santa Fecina de Amtron. No los vi a ustedes marchando para que aparezca con vida, o para que por lo menos aparezca, o exigiéndole al Estado kirchnerista, o a cualquier Estado, la aparición de Cejas. Tampoco los vi pidiéndoselo al intendente, y tampoco los vi pidiéndoselo al gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa? ¿No sumaba políticamente la desaparición de Cejas de un empresario de una localidad vecina? ¿O ustedes son solamente defensores de los derechos humanos cuando detrás de todo esto hay una gran farsa política? Señores, muchos de ustedes que se jactaron de hacerse los salvadores o los defensores de los derechos humanos, lavándose el alma de alguna manera, portando la imagen de Santiago Maldonado pidiendo justicia, yo les pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando la gente de derechos humanos junto a la familia del empresario de este señor Cejas marchó por las calles de Amtron? ¿Ustedes se consideran que son verdaderamente defensores de derechos humanos? Y también, haciendo una comparación, muchos de ustedes, militantes farsantes cañadenses, que utilizaron la imagen de Santiago Maldonado para intentar demostrar que son defensores de los derechos humanos, aquellos mismos que, obviamente, que detrás de esta marcha se notaban las hilachas de una política en desuso, de una política ya que demostró ser una política de corrupción en nuestra ciudad. Yo les pregunto a ustedes que también se embanderan detrás de los derechos de los pueblos originarios, que por supuesto es muy noble esa causa, y ustedes se robaron también esa causa. A ustedes, militantes cañadenses, que utilizan a las causas para hacer política, tanto como la de Santiago Maldonado, y tanto como la de la defensa de los pueblos originarios. Yo les pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando en Cañada de Gómez, en el año 2006, se descubrió la comunidad Mocoví, y se han publicado en los medios de comunicación? Precisamente en un medio de comunicación que yo dirigía junto a mis compañeros. Y aquí está la revista en voz alta, donde se publicó la odisea del pueblo Mocoví en la ciudad de Cañada de Gómez, donde la propia intendenta Estela Maris Clérisi intentó desalojarlos de nuestra ciudad con la policía y devolverlos de alguna manera, como si fueran basura, hacia su lugar de origen, porque no los quería en esta ciudad. ¿Ustedes dónde estaban defendiendo la causa de los pueblos originarios? ¿O solamente a ustedes les interesa la causa del pueblo mapuche, porque apareció en la contienda de la farsa kirchnerista? Señores, nosotros en el año 2006 y 2007, acá está publicada en nuestra revista, luchábamos por los derechos de los pueblos originarios, pero nos comprometíamos con la causa de nuestros pueblos originarios, aquí, en los de Cañada de Gómez, porque creemos en esa causa, y no como ustedes que utilizan la imagen de Santiago Maldonado y la causa de la lucha de los pueblos originarios para hacer política barata, intentar salvar a los corruptos que estuvieron a lo largo de los últimos 15, 20, 25 años en nuestro país. Con esto quiero cerrar. A ustedes, militantes cañadenses K de Cañada de Gómez, no los vi marchar por Ceja, un desaparecido santafesino de una ciudad vecina a media hora de Cañada de Gómez. Y tampoco los vi hacer mucho por la causa de los pueblos originarios cercanos, aquí, en nuestra propia ciudad. Ya no les creen más nadie. Ustedes se intentan adueñar de las causas de las luchas sociales, porque se adueñaron de todo, de todas las causas nobles de nuestra ciudad, de nuestro país, como también la causa de las Madres de Plaza de Mayo. Señores, ya no les creen más nadie. No van a poder hacer nada porque saben quiénes son. Señores, la propia intendenta municipal de Cañada de Gómez, la doctora Estela Maris Clérisi, la que se embandera detrás de la causa de los derechos humanos de nuestra ciudad, esa misma intentó sacar con la policía a los mocovíes de la ciudad de Cañada de Gómez. Y ustedes no hicieron mucho, militantes clericistas que marcharon por la aparición de Santiago Maldonado. Ya no les creemos más. Opinen, comenten y compartan, por favor. Muchas gracias a todos.